Verga, qué chingona está, güey. A ver, cortale. A ver, chichis. Se ven 3D. A ver. No mames, se te ven mucho más grandes, güey. Parece que las tiene súper grandes, te lo juego. Parece que vas a explotar. Ah, mira, hasta tiene flash, güey. Qué cabrón, güey. A ver, ponle esto.